como acaba que el de nacer no verá pero no, 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 no es el de nueve meses vamos a llamar el niño Celeste Celeste el papá Jonathan Zaynes Jonathan te vamos a cantar a tu vida que nos va a escuchar me dijo el gordo porque no está bien informado es el que no tiene ni un año o unos días o unos meses de haber llegado eso papi Aquí estamos alegres cantando bonito Para ser escritos en ese lindo angelito Estamos alegres cantando bonito Para ser escritos en ese lindo angelito Ay, 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 venimos cantando Y para esa niña estamos parodiando Ay, 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 que la bendiga Dios Hace una tita que ya nació Y el padre ahí de Alcahueto Hasta nos pidió que le viniera a cantar Se mira que es un buen padre Que ahora más tarde hasta le vamos a cobrar Ay, 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 que le alegre el corazón Le cantamos con el balón En domino básilo Le cantamos con el balón En domingo básilo